La familia Caicedo Chinchilla, por medio de un bingo Profondos, busca recolectar recursos económicos, ya que durante varios meses la enfermedad tocó la puerta de la casa de esta familia y los tratamientos que debían comprar para el mejoramiento de su pequeño hijo Sebastián eran muy costosos. El fin del bingo es en pro para recoger fondos que a raíz de los tratamientos oncológicos del niño han quedado pendientes unas deudas por cubrir, entonces para esto estaremos realizando este bingo BASAR para poder salir de estos compromisos pendientes que hemos adquirido a raíz de estos seis años de tratamiento oncológico del niño. Este bingo Profondos se llevará a cabo en el parque del barrio Aguas Claras este 28 de julio. Contacto al número telefónico que ve en pantalla. El bingo va a realizar el día 28 de julio, empieza a partir de las 10 de la mañana, es un bingo BASAR, nos van a estar acompañando unos artistas de aquí de Barranca y pues la invitación es para que se unan a esta labor social, es en pro de la familia Caicedo Chinchilla. Por medio de esta actividad Profondos buscan saldar algunos endeudamientos que tienen con diferentes entidades. El valor del cartón es de 5 mil pesos, pues invitar a los habitantes de la bella hija del sol a que se unan a esta labor social, que es en pro de mi familia. A esta iniciativa se sumarán artistas locales y otras actividades culturales con el fin de amenizar este bingo Profondos, este 28 de julio que iniciará desde las 10 de la mañana. Gracias. Gracias.